A ver, a ver, a ver... Sí, como habéis leído en el título, os tengo que pedir perdón. Y os estaréis preguntando por qué. ¿Qué ha pasado, Maidensito? ¿Por qué no estás con las mismas energías de siempre? Pues porque me siento culpable y estoy aquí para pedir disculpas a Natalia y a vosotros por un error que he cometido. Pero bueno, agarra la cámara porque tengo que explicar un poquito lo que ha pasado. Últimamente, Natalia y yo no paramos. No paramos de trabajar, estamos grabando vídeos. Aquí tenemos la locomotora. No para la maquinaria y seguimos haciendo millones y millones de vídeos diarios. Esto a lo mejor está sobreestimado. Pero de 4 a 6 vídeos a la semana estamos grabando. ¿Qué ocurre? Que yo luego en casa me pongo a editarlos, etcétera, estoy por ahí trabajándolos. Los preparo, hago las miniaturas y los voy subiendo y programando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo programo pues todas las semanas. Ahora mismo tenemos como programadas unas, ¿qué? ¿Tres semanas? Tres semanas más o menos. Ya sabéis que en los experimentos caseros subimos pues unos dos vídeos. Bueno, no, no. Dos vídeos siempre. Lunes y jueves. Subimos dos vídeos a la semana. Que salen a las 9 de la noche hora española. Por si os queréis apuntar la fecha en el reloj, ¿no? Esto lo pongo así. Poneos el recordatorio en vuestro smartphone ahora mismo. Que además el estrés no mola mucho. Exactamente. ¿Qué pasa? Que a veces grabamos vídeos que por algún motivo o a Natalia o a mí nos llama más la atención y decimos, este se tiene que subir antes que ninguno. Con lo cual vamos retrasando el resto de vídeos. Lo preparo, lo subo a YouTube y lo programo en el día que le toque. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ayer, el día 30 de junio. Pues se me fue la pinza y subí un vídeo y no cambié la programación del que se supone que iba para ese día. Con lo cual, se subieron a la vez dos vídeos. Se subieron dos vídeos. Encima, el que tocaba lo puse en estreno, que saltó la notificación y demás. A todos vosotros, a los que tenéis activada la campanita. Y luego, el otro que se subió, que era de gadgets, pues no, no se notificó. No se notificó. Con lo cual, Natalia a las 11 y media me dijo, oye tú, Zumbao, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Y yo, además me estaba metiendo en la cama ya. O sea, estaba ahí listo para introducirme en el sobre y no. De hecho, pensaba que estaba durmiendo. Digo, ¿qué hago? ¿Le despierto? ¿No le despierto? No sabía qué hacer y de repente me contestó. Sí, bueno, además, ayer justo, porque me he enganchado a una serie de anime, por cierto, se llama Black Clover, y estaba en un momento muy ágil y dije, venga, hoy voy a acostarme un poquito más tarde. Voy a ser rebelde. Siempre me suelo acostar a 11 y cuarto, 12 y 20, así más o menos. Pero ese día justo, menos mal, que me acosté a las 12 menos 20. Y me encuentro con el mensaje de Natalia. Y os estaréis preguntando, Mayensito, ¿por qué has cometido ese error? No me quiero excusar, pero es que también, pues, me quiero contar. O sea, este error, ¿vale? Pues es un error, tendré que haberlo revisado, etc. Pero, ¿por qué lo cometí? Pues porque no tenía la cabeza donde la tenía que tener. Para el que no lo sepa, yo llevo unos cuantos años estudiando sobre nutrición y sobre fitness, sobre entrenamiento, bueno, esta parte quiero dejarla para estar más animado, ¿no? Para comentarlo con un poquito de energía. Así que vamos a acabar con lo que es pedir disculpas, ¿vale? Os pido perdón a todos los que, de repente, a lo mejor, si os llegó el aviso de que estaba el vídeo de los gadgets increíbles de Internet y al meterlo, lo he borrado, claro, y no lo habéis podido ver. Os pido disculpas a todos vosotros. Y, claro, ¿qué ocurre con ese vídeo? Que, pues, a ver, lo tenemos que subir en algún momento. Y estamos ahí, pues, Natalia y yo diciendo, joder, pero ¿y qué pasa con las personas que ya lo vieron? Así que os queremos pedir vuestro apoyo porque ese vídeo, pues, a lo mejor lo subiremos a finales de julio y demás, pero si alguno de vosotros ya lo ha visto, por favor, no os enfadéis. No, es que no queremos echar a perder ese vídeo. Y así que, bueno, vamos a esperar un poquito y si ya lo habéis visto, pues, os agradeceríamos que dejara ahí puesto un me gusta y un comentario de jaja, esto ya lo vi hace un mes, fui privilegiado. He tenido un déjà vu. He tenido un déjà vu. He tenido un déjà vu. A mí eso me encanta decir, he tenido un déjà vu. No, se dice déjà vu. Un jamón déjà vu. Ya he visto. Un jamón déjà vu. Pero bueno, de verdad, perdona a todos, perdona a Natalia y perdona a mis neuronas por ser tan tonto. Pero bueno, ahora vamos un poquito animándonos, ¿vale? He hecho así lo que es la primera parte de este blog en el que os tenía que abrir mi corazao. Vengo aquí a contar el porqué, el porqué de la situación que aconteció en el día de ayer. Sí, sí, las excusas. O sea, yo soy una persona que dice que las excusas no valen. Y esto no es una excusa. Lo que pasa es que quiero poneros en contexto de lo que está siendo mi vida estudiantil ahora mismo. Porque dirás, Maidencito, si tú ya eres un abuelo, ¿estás estudiando? Sí, porque Natalia y yo siempre tenemos una cosa grabada a fuego aquí en el pecho. Que es nunca, nunca, nunca dejes de aprender. Siempre hay que estar con las neuronas abiertas a nueva información. Porque, aunque no te sirvan para nada en la vida, siempre hay que aprender. Es algo bonito y maravilloso. ¿Qué sucede? Lo que he contado antes. Entonces, llevo como unos tres años que decidí ponerme a estudiar sobre nutrición avanzada deportiva. Luego, sobre fitness, entrenamiento personal y tal. Y dije, hace como cosa de un año. Oye, ¿por qué no prepararme y sacarme el título oficial de profesional del deporte y la salud? Bueno, bueno, pues eso fue lo que se me ocurrió. Y dije, vamos con ello, vamos con ello. Y después de un bastante papeleo, esperar mucho tiempo de silencio administrativo, seis meses, ahí sin saber qué ocurre conmigo, pues me han estado contactando. Claro, que si le falta un papel por aquí, que si le falta pagar por allá, etcétera, tal. Ayer estaba de los nervios. Estaba muy, 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 muy nervioso buscando información de a ver qué pasaba, de esto cómo funciona, de qué, 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 porque había habido un jaleo con el dinero. Pero, pero, bueno, al final lo solucioné. Y eso fue un poquito, pues, del por qué no comprobé, que siempre lo hago, de que las fechas no se publiquen en el mismo día. O sea, de que dos vídeos no estén en la misma fecha. Ayer no lo miré porque soy tonto, estaba disperso. Y hoy, justo ahora, he mirado el móvil y me he dado cuenta de que me han enviado un mensaje, un señor que se llama, como este mes... ¿Julio? La Natalia respeta su privacidad. Y, nada, que muy majo me ha estado ayudando y tal, con las cosas que faltaban y todo eso. Y me acaba de dar la enhorabuena de que oficialmente ya he entrado en... ¿Cómo la he llamado? A ver, en el momento que lo mire. Por aquí, ¿cómo se llama esto? Es que estoy de los nervios. Eso, notificación de admisión. Y me dice, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde me envió el mensaje? ¡Ah! Que ya soy candidato oficial para ser un profesional. ¡Ole, choca! ¡Toma ya! ¡Pero choca, bien! Ahí. ¿Qué pasa? Ahora tengo que pasar así unos procesos en los que un asesor me tiene que llamar, no sé qué, para ver qué es toda la cosa que tengo. Que en principio yo lo tengo todo. Luego, para lo que es el proceso de evaluación, para mis competencias. Y, bueno, luego, pues el título final. Y os estaréis preguntando, ¿cómo se llama tu título? ¿Pero te van a dar como un diploma? Eh, sí, firmado por Felipe. Anda, qué guay, ¿no? Para colgarlo en tu habitación. Claro, o sea, va a estar firma. ¡Qué guay! Y yo me pregunto, ¿firmará todo realmente? No lo sé. Eso será un señor. No creo, no. No va a cagar la firma. Será una copia. A ver, se llama AFDA0210. Ni idea de qué es eso. Pues mi título oficial. AFDA0210. Sí. Luego lo busco en Google. O sea, es, o sea, el título, ¿vale? O sea, lo que es el, sería, acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente. Ah, vale, ya lo entiendo. Y que me capacita para, bueno, pues muchas, muchas cosas. ¿Para hacer clases de spinning, Mayansito? No. ¿No? O sea, o sea, en parte sí y en parte no. O sea, para... No lo sé bien, tendría que mirarlo. O sea, bueno, el caso. ¿Qué puedo hacer? Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario. Programar actividades propias en una sala de entrenamiento polivalente. Ah, pues sí, que puedo hacer clases de spinning. Atendiendo a criterios de promoción de la salud y de bienestar del usuario. También instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico con equipamientos y materiales propios de la sala de entrenamiento polivalente. Y asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia. Ojo, ¿eh? Vele ahí, ¿eh? Tiene muchas cosas. Vele ahí. O sea, total, que seré un profesional. Pues enhorabuena, Maydensito. Bueno, no, espérate, todavía no me den la enhorabuena. O sea, ahora mismo he pasado todo el proceso para poder ser candidato a optar a tener esta titulación. Bueno, pues te doy la preenhorabuena. Ojalá me den la enhorabuena. Que hoy podríamos ir a cenar a algún sitio si consigo el título. Tenemos que ir a un sitio que íbamos siempre para celebrar las cosas de experimentos caseros. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Habría que ir, habría que pensarlo. Yo no sé por qué. Cada vez que grabamos, Mayden se tira yendo al baño toda la mañana. O sea, es tremendo. De repente cada dos por tres. Oye, que voy al baño. Oye, que voy al baño. Yo no sé si hace piss o hace post. Pero está todo el día en el váter sentado. ¿Verdad, Mayden? ¿Mayden? Acaba de una vez, ¿no? Todo el día en el baño. Todo el día en el baño. Y no me tiro todo el día en el baño. Que son piss, post, pedos. Piss, piss. ¿Qué es? Pero vamos a ver. Yo soy una persona que bebe mucha agua. Encima, como tengo mucho calor, pues lo utilizo para refrigerarme el Boris. Y claro, pues como tengo los riñones en perfecto funcionamiento, pues voy bastante al baño. Tú como eres una deshidratación, eres una pasa arrugada. No, yo también veo mucha agua, pero no veo tanto como tú. Yo me aguanto. No soy como una niña pequeña que no se aguanta. Pero vamos a ver, no es que no me aguante. Es que si tengo el baño aquí al lado, pues ¿qué hago? Pues a mea, pues a mea. Pues nada, pues estoy a meando. O sea, ¿qué hago? ¿Me la aguanto y estoy a reventar ahí hasta que terminemos de grabar, no? Pues si tenemos un baño. Pues me apetece ir. Pues voy, no sé. ¿Por qué te tengo que dar explicaciones de por qué necesito miccionar? Pero como cinco o seis veces todas las mañanas, ¿eh? Es tremendo. Pero vamos a ver, tú no vas al baño. Yo voy por la mañana a lo mejor una, dos veces como mucho. Hacer pis, hacer post. Pero... Pero cinco o seis veces hacer pis, no. Estás deshidratada, hija. No, 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 no. En fin, chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Siento muchísimo de verdad todo lo que os he comentado en un principio y haber cometido este pequeño error. Prometo que no volverá a pasar. Esto no es cien por cien verdad porque nunca se sabe cuándo mis neuronas me van a fallar y me van a dar este tipo de sustos. Así que nada, si les ha gustado el vídeo, ¿qué tienen que hacer? ¡Dale un buen me gusta! Nada más en el próximo vlog. Hasta la próxima. Adiós.